Bueno, ¿está Néstor Gino con nosotros? ¿Cómo están? Néstor, buenas noches. Muy bien, Jorge, muy buenas noches. La semana pasada Néstor estuvo en Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota, donde están los huesos de fierro y donde están los vellos desde hace poco menos de tiempo, tratando de reponerse de una enfermedad de la que en la Argentina hasta ahora no se le ha podido dar un tratamiento como el que las familias habían pedido. Bueno, las historias las conocen todos en Argentina ya. Néstor estuvo y es una buena ocasión para empezar a ver cosas que hemos visto hasta ahora. Jorge, hace tiempo que se fueron los bustos fierro, ya por mayo. Desde aquel entonces no han tomado más contacto con los medios, básicamente porque esperan llegar a Córdoba con la buena nueva de que Agustín, de que Joaquín, de que Matías están plenamente recuperados. Algo que en este momento está en un proceso. Y el informe tiene que ver con la historia de dos familias, como vos decías, que llevaban una rutina aquí en Córdoba, pero que quisieron el destino, se vieran unidas en esta misma lucha frente a la enfermedad, una enfermedad que no tiene cura como la adreno leucodistrofia, que en todo caso se la puede contener, se la puede frenar, pero hasta allí no más. Y básicamente estas dos familias empezaron a transitar un mismo sueño. Lo titulamos tan lejos y tan cerca a estos informes. El tan lejos porque han recorrido 10.000 kilómetros para tratar de encontrar esta cura o este freno a la enfermedad. Y también porque esto empezó como un sueño desde cero, había que juntar un millón y medio de dólares por cada una de las personas. En el caso de los bustos fierro, de cero completamente. En el caso de los bellos, la justicia después al final intervino. Y tan cerca, porque hoy es tan cerca, de alcanzarlo ese sueño, de la esperanza, pero también de la solidaridad. La vida de dos familias en Minnesota, en la casa de Ronald McDonald, y esta última semana del año tratar de dejar por lo menos un mensaje de esperanza. El primero de los informes especiales. Hola Javier, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cecilia? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto, qué gusto. Nervioso, pero... Está, está. Estrañamos hace bastante, pero como se están dando las cosas, todavía, digamos, el regreso es incierto. Con 400.000 habitantes, la ciudad de Minneapolis es una de las más importantes del estado de Minnesota, al norte de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá. Debajo nuestro, el río Mississippi, la parte en dos. Y aquí, donde las temperaturas en el invierno llegan hasta los 40 grados bajo cero, se encuentran dos familias cordobesas, los Bustos Fierro y los Bello, en busca de la esperanza de la vida. Los Bustos Fierro no ven las horas de volver a Córdoba. Desde que se fueron aquel jueves 5 de mayo, pasaron muchas cosas. El primero de los hermanitos que recibió el trasplante de médula para superar la adreno-leucodistrofia fue Joaquín, de 10 años, y la donante fue su hermana Sofía, de 12. Acá yo tengo algunos amigos y juego con ellos casi todos los días. ¿En inglés? ¿Cómo andas con eso? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Aprende o no? Sí. ¿Por ejemplo, a ver qué aprendiste? Sí. Hi. Poquito, el saludo nada más. Obviamente que por nuestros hijos no podía existir un imposible, la palabra imposible para nosotros no existía, así que obviamente que veíamos que era una meta difícil de alcanzar, pero que sí lo íbamos a lograr, no sabíamos el tiempo, no te podíamos decir cuándo, pero y bueno, gracias a Dios nos dio justamente el tiempo, que era lo que no tenemos en cuanto a esta enfermedad. ¿Cómo se portan los señores? Y se portan muy bien. Bueno, acá Matías es un poco dueño de la Casa Ronald, porque atiende a todos cuando nos vienen a visitar el Vázquez, se conoce todo. Mira, nosotros hace siete meses que estamos, y aunque no crees, este salón acá es la primera vez que venimos. Agustín, de 15 años, el mayor de los humanos, recibió el trasplante de un donante norteamericano recién un mes después, el 3 de agosto. Bien, pero muy aburrido. Sinceramente no tengo amigos acá, acá en la Casa Ronald McDonald, son todos chiquitos. Y además, ¿ni siquiera se va a hablar inglés? Yo lamento, desde que te saludé en el aeropuerto cuando se venían, no traerte buenas noticias ayeres. Así no puedo hacer milagro. Y bueno, 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 no hay cárcel por vencido, ya, ya me voy a levantar. Ya, levantar, ese barbijo celeste no será que, porque mira que Belgrano hizo una muy buena campaña, ¿eh? No te estará pasando de bando, ¿no? No, 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 para qué. Actualmente, los chicos, si bien recibieron el alta hospitalaria, siguen con el tratamiento ambulatorio en el Hospital Amplash, de la Universidad de Minnesota. Y en el caso de Agustín, para evitar que el organismo rechace el implante, debe consumir por día un cóctel de por lo menos 40 medicamentos por vía oral, además de los yectables. Acá hay parte de la medicación, porque hay medicación que la tenés que sacar en el momento, porque, claro, de la heladera, mira, acá está la heladera. Estas son las, esto, todo esto, todo esto se pone por día. Jaringas. Bueno, toman muy medicación. Los putos de fierro se convirtieron accidentalmente en anfitriones de otra familia cordobesa, Fernando y Paola Bello, y el pequeño Tomás de Cinco. ¿Qué importa, por qué rico? Para nuestro caso, algo con muchísimo dinero hacía falta, pero yo creo que Dios nos puso ese problema en el camino, pero nos dio un camino por donde ir. O sea, realmente hemos sido, fue muy difícil, muy largo el camino hasta último momento, seguimos renegando, digamos. Para los hermanos Bustos Fierro, la utopía de alcanzar casi un millón y medio de dólares se plasmó en la fundación Milagro para Agustín. En el caso de Tomás Bello, todo se inició con una campaña similar, pero apenas lograron un millón y medio de pesos, y fue la justicia la que obligó a la nación, la provincia y la obra social a cubrir el tratamiento. Si no hubiese sido de esta forma era imposible, hubiésemos llegado tarde, por eso creo que hemos llegado muy al límite de tiempo. Realmente somos muy agradecidos a la justicia y a la gente porque la rapidez que nosotros llegamos fue, digamos, de la única forma que se podía hacer. En la casa de Ronald McDonald, donde están alojados los Bustos Fierro y los Bello, conviven otras 40 familias de distintas partes del mundo, y por los más diversos tratamientos. Allí, pese a los 10.000 kilómetros que los separan de sus afectos, encuentran la contención necesaria y la distancia. Todos los días te traen regalos. Mirá. Acá está Sofía. Acá está Matías. Y Agustín no está, y Agustín no está porque... Y Joaquín tampoco porque no van. Y la escuela es esa. Esa es la escuelita donde van... Y acá hay oficinas, hay sales de computación. Mirá. Acá está la llave, mirá. Esta es una sala de computación, que viene la gente que está alojada acá, viene y tiene el computador a disposición. El invierno ya se hace sentir con toda su crudeza, y la nieve empieza a acumularse. Los Bustos Fierro y los Bello saben que será un final de año distinto. Más que nunca, el de la búsqueda por reencontrarse con los afectos, por volver a Córdoba, por finalizar una historia. En definitiva, por encontrar definitivamente las ganas de vivir. Lo importante es la vida, es la vida de un niño, de cualquier niño, eso es lo único que importa. No importa el dinero, no importa cómo hay que hacer las cosas, no importa si dormís, lo importante es la vida. Eso es lo importante. Y agradecer, que sepamos siempre agradecer lo que tengamos. No miremos lo que no tenemos, ni anhelemos. O sea, principalmente es en nuestros hijos, en la gente que, gracias a Dios, tiene sus niños sanos, y que eso es lo más grande. Todos mis amigos y familiares, que pasen re bien allá en Córdoba. Yo, bueno, nosotros vamos a pasar una Navidad nueva acá. Espero que sea tan buena como la dada allá. Estoy seguro que sí. Porque acá ya vamos a estar con el niño y todo. Va a ser algo nuevo. Va a estar muy bueno.